En el origen y fundación de las ciudades de Tenochtitlán y Tlatelolco, se mezclan la historia y el mito. Después de una larga peregrinación, los aztecas, posteriormente llamados mexicas, llegaron a la cuenca de México y se instalaron en las riberas del lago de Texcoco, donde fundaron la capital de lo que sería su imperio. En la monarquía indiana de Fray Juan de Torquemada, escrita en el siglo XVII, se dice que el dios Huichilopochtli le entregó dos tlaquimioli o envoltorios sagrados. Uno de ellos contenía una piedra verde llamada chalchihuite y el otro dos palos para encender el fuego. Según el mito, esta diferencia provocó que después de permanecer asentados durante algunos años en Tenochtitlán, el grupo que había recibido el chalchihuite se separara para trasladarse a unos islotes más al norte, conocidos como Xaltilolc o Montículos de Arena. Allí fundaron en 1337 una ciudad gemela de Tenochtitlán, a la que llamaron Tlatelolco. A partir de entonces, y a pesar de que compartían sus dioses y calendarios rituales, hubo una rivalidad constante entre ambas metrópolis. Relatan diversas, diversas fuentes históricas, como los mexicas, en un momento dado están asentados en un lugar llamado Aztlán, el lugar de la blancura, de las garzas blancas, etc. En realidad ya desde ahí empieza un problema, ya que hay investigadores que piensan que en realidad Aztlán es un lugar mítico. Otros dicen que no, que es un lugar real y que está asentado, digamos, hacia el norte de lo que sería Tenochtitlán. El hecho es que realmente hay varias fuentes que coinciden en relatar este acontecimiento y cómo en un momento dado van a salir de ese lugar Aztlán guiados por su dios Huichilopochtli para buscar un lugar que este dios les ha prometido. De esa manera se empiezan a desplazar, van avanzando, van caminando, se van asentando en diversos puntos y hay uno de estos puntos que es fundamental. Resulta que al asentarse en Coatepec, que se dice según las fuentes, está cercano a Tula, Hidalgo, allí se va a dar un combate, una pelea, una lucha entre algunos de los barrios que venían componiendo el grupo mayor. Es así como los huiznagua piensan que ese es el lugar ya definitivo, el que les ha prometido el dios, mientras que la gente que le es fiel a Huichilopochtli, a su guía, a su dios tutelar, etc., piensan que no, que todavía es otro el lugar al que deben llegar a fundar su ciudad. De esto se va a derivar un combate entre estas facciones, saliendo triunfante el grupo de Huichilopochtli. Y continúan adelante hasta llegar en medio del lago de Texcoco. Allí vemos dos aspectos, uno el mítico, otro el histórico, el acontecimiento real. El mítico nos señala que al estar deambulando allí por las cercanías del lago, alcanzan a ver un águila precisamente parada sobre un nopal. Aquí también viene una divergencia porque hay cronistas como Fray Diego Durán que nos señala cómo esta águila estaba allí tomando el calor del sol y en una de las láminas del Códice Durán vemos cómo tiene una serpiente en el pico. En cambio, en otra, vemos que se menciona que el águila está devorando pájaros. De esta manera, pues, el hecho fundamental es que va a estar esa presencia del águila que no es otra más que la imagen del dios solar. Es el sol el águila, es el ave que vuela más alto, igual que el sol lo hace y, por lo tanto, es además el símbolo de Huichiloposti. El hecho es que se van a sentar en el lugar que su dios les ha señalado. A partir de ahí, van a dividir lo que será su ciudad de Tenochtitlán en cuatro parcialidades, en cuatro grandes barrios, ¿verdad? Y en medio se va a ubicar el templo dedicado a su dios. La versión histórica, que también tenemos relato de ella, nos dice otra cosa. Nos dice cómo estos terrenos estaban ocupados por, o eran parte del Imperio Tepaneca, por aquel entonces dirigido por Tesosómoc de Azcapotzalco. Y cómo Tesosómoc les va a dar permiso de que se asienten en esos islotes en medio del lago siempre y cuando les sirvan como mercenarios en sus guerras de conquista y también le paguen un tributo al Imperio Tepaneca. Se asientan en el lugar, empiezan a cumplir con el pago a Azcapotzalco y ya desde entonces también empiezan poco a poco a ver de qué manera podrán liberarse de ese yugo tepaneca que los está oprimiendo. Uno de los mitos más hermosos del México antiguo es precisamente el de la creación cuando se narra en etapas anteriores. O sea, es una sucesión de eras que están implicando el gobierno de un dios que después es desbancado por otro. Hay un ejercicio, digamos, normal de su dominio hasta que llega un momento de cansancio divino, otro aprovecha, provoca una catástrofe y se instala en su lugar. Y así se van sucediendo durante cuatro etapas, cuatro soles, hasta llegar precisamente a la última, que es la que da origen al mundo actual, la etapa del quinto sol. Es la instalación de los postes en el mundo. Uno tras otro, hasta complementar cuatro postes, uno en cada extremo del mundo. Por estos postes transitará el tiempo. Por estos postes llegarán los días. Se formará el ciclo, pero para esto hace falta una cosa más. Un ser que sea capaz de regular el tránsito. Que señale el orden este, norte, oeste, sur, para volver al este. Este dios capaz de establecer el orden es el sol. Diversas crónicas coinciden en señalar el 13 de abril de 1325 como el de la fundación de Tenochtitlán, día en el que ocurrió un eclipse solar. Otras fuentes señalan que la fecha se adaptó para hacerla coincidir con el evento astronómico. Allí vemos, ya sentados en Tenochtitlán, cómo tienen a uno de sus primeros gobernantes, Acamapistli, el cual empieza a dirigir la ciudad bajo el yugo tepaneca. Y se van a suceder en el trono varios tratoanis, Huitziligüil, Chimalpopoca, etc. Todos ellos, pues, siendo tributarios de Azcapotzalco. Aquí va a ocurrir un hecho muy, muy interesante y es la separación del grupo mexica. Por un lado, los mexicas de Tenochtitlán van a permanecer en el lugar, pero hay un grupo de inconformes y este grupo de inconformes va a decidir separarse e irse un poco más al norte y van a fundar ahí lo que será la ciudad de Tlatelolco. De esta manera podríamos hablar de mexicas tenoxtcas, los de Tenochtitlán, y mexicas tlatelolcas, los que van a habitar en Tlatelolco. A partir de entonces, Tlatelolco se convirtió en el principal centro comercial del México prehispánico, mientras que con el tiempo, Tenochtitlán monopolizó el poder político y militar. Tenemos la información a través de las fuentes escritas y del dato arqueológico mismo cómo ya están establecidas las dos ciudades, México-Tenochtitlán y Tlatelolco, como gran sede que va a destacar también por aspectos más bien comerciales, mientras que en Tenochtitlán parece ser que se asienta todo el poder y la expansión política, etc. Entonces, cuéntanos cómo es esta caracterización de Tlatelolco como esa gran sede que va a impactar inclusive a los españoles a su llegada cuando conocen su mercado, su potencial económico. Claro. Sí, recordemos que de origen los mexicas van a fundar Tenochtitlán y se supone 13 años después va a fundarse Tlatelolco. Aquí hay una dicotomía muy importante en la cual los tlatuanis son embestidos con un doble poder, el religioso y el civil, lo que va a ejercer prácticamente el área de la justicia ante los hombres. Es decir, que transgreden los dos campos en los que tendríamos la parte del campo de los dioses y la parte profana, la parte de los hombres. Esta investidura la va a asumir perfectamente Tenochtitlán. Ahora bien, a la fundación de Tenochtitlán lo que vemos es que ellos van a hacer alianzas con la parte sureña de los grupos y asentados, de los herederos de Tenayuca, de Tesozomoc, etc. Y va a tener muy bien controlada la parte de Iztapalapa, Texcoco y Tlatelolco, precisamente por el comercio. Va a empezar a realizar grandes relaciones de linajes con los de Azcapotzalco. Los mexicas fueron adquiriendo una enorme experiencia militar y es posible que ayudaran a la expansión de Azcapotzalco, que se convirtió en uno de los señoríos más poderosos del centro de México. Sin embargo, hacia 1418, cuando comenzó la construcción del acueducto para llevar agua dulce de Chapultepec a Tenochtitlán, surgieron desacuerdos entre mexicas y azcapotzalcas. Se enfrentaron en una encarnizada guerra hasta que los mexicas, comandados por Iztcoatl, vencieron y se independizaron de Azcapotzalco. Iztcoatl, quien gobernó Tenochtitlán entre 1427 y 1440, logró la victoria que los convertiría en señores, fortaleció el aparato estatal y creó la triple alianza con Texcoco y Tacuba. Una vez lograda la liberación del yugo Tepaneca, Tenochtitlán comenzó un acelerado desarrollo que la convirtió en la principal ciudad de la Cuenca de México. También vemos cómo tanto la organización social como religiosa, etc., económica, hasta cierto punto, pues era más o menos similar. Eran sociedades profundamente estratificadas, ¿verdad? En donde el Tlatuani era el gobernante máximo y estaba la nobleza, los Pilis, ¿verdad? Estaban los Masehualtín, la gente del pueblo, dividido en diferentes, digamos, quehaceres, ¿no? Sabemos cómo había lapidarios, médicos, constructores, tejedores, en fin, pescadores. Una estratificación social impresionante. Tremenda, ¿no? Yo no creo mucho en eso de que por las afrentas, los pleitos que las fuentes dicen, ¿no? Es por lo que se va a crear el conflicto entre las dos ciudades mexicas, ¿no? Yo creo que ya más bien era que una quería el poder de la otra y viceversa, ¿no? En realidad el mexica-tenochca quería apoderarse de todo ese comercio magnífico que tenía ya establecido Tlatelolco y por otro lado, Tlatelolco también quería el poder, digamos, real, simbólico de lo que representaba Tenochtitlan. Tenochtitlan y Tlatelolco mantuvieron constantes enfrentamientos hasta que Axayácatl, quien gobernó entre 1469 y 1481, venció a los tlatelolcas y los convirtió en tributarios de los mexicas. Durante el siglo XIX se realizaron en Tlatelolco algunas excavaciones y hallazgos fortuitos que no fueron consignados. El arqueólogo del porfiriato, Leopoldo Batres, también hizo algunas excavaciones en 1900, pero fue hasta 1944, después de la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que la inquietud sobre Tlatelolco tomó un sentido más académico. Se abrieron pozos y se encontraron peldaños de una monumental escalinata. En aquel entonces, Antonieta Espejo, Robert Tachevarlo y Pablo Martínez del Río excavaron pozos y realizaron un control estratigráfico, lo que llevó a localizar restos óseos, ofrendas y piezas de cerámica. Al año siguiente se abrió el primer museo de sitio. A fines de la década de 1950, se empezó a construir una unidad habitacional en los terrenos del antiguo Señorío de Tlatelolco, y en los años 60 continuaron las excavaciones arqueológicas en la Plaza de las Tres Culturas. Después de una interrupción debida al movimiento estudiantil en 1968, los trabajos continuaron en 1972. En los años siguientes, la Subdirección de Salvamento Arqueológico realizó hallazgos de importantes ofrendas. Y en 1987, el arqueólogo Eduardo Matos propuso un nuevo proyecto interdisciplinario de investigación con el propósito de relacionar las ciudades de Tenochtitlán y Tlatelolco con las evidencias arqueológicas encontradas hasta entonces. A partir de 1993, la investigación quedó a cargo del arqueólogo Salvador Guillén. En los últimos años se han explorado los templos de Hegecatl-Quetzalcóatl, el Gran Basamento, las distintas etapas constructivas del Templo Mayor, además de los templos X y Z, que han permitido conocer más sobre la vida cotidiana y ceremonial de los tlatelolcas. El Templo Mayor tiene que entenderse como una ciclicidad. Para que se dé una ciclicidad, tiene que existir una oposición de contrarios. Y esto lo podemos ver de una manera estática en la arquitectura misma del Templo, o lo podemos ver desde un aspecto dinámico a través del mito del Coatepec, el mito del nacimiento del sol, precisamente en el Cerro de las Serpientes. El Templo Mayor representa una dimensión doble en la que la parte septentrional está ocupada por una fuerza, la parte meridional está ocupada por la otra. En la parte del norte, quien domina es el dios Tlaloc. En la parte del sur, quien domina es el dios Huitzilopochtli. Por un lado tendríamos en el norte lo femenino, lo húmedo, lo frío, lo de abajo. Por el lado contrario, estaría Huitzilopochtli como dios solar, que está representando lo alto, lo caliente, lo masculino. Ninguno de los dos puede existir sin el otro. El Templo Mayor recibe el nombre de Coatepec. Coatepec es el Cerro de las Serpientes. Este nombre de Coatepec es precisamente el cerro, el del cerro, donde se produjo el milagro del nacimiento del sol. Y es también un claro ejemplo de transición de gobierno. La que sirve de eje en este caso es una diosa, una diosa muy poderosa, que es Cihuacoate. Una mujer que hace el papel de sacerdotisa, que estaba riendo ritualmente. Cae un plumón del cielo, ella la guarda, guarda el plumón en el seno y resulta embarazada. Esto no es sino el matrimonio del cielo con la tierra, para producir un nuevo ser. Pero resulta que ella ya había antes tenido muchos hijos. Hijos de carácter femenino. Son la luna, Coyolxauqui, y 400 guerreros, que son 400 guerreros nocturnos. Cuando los poderes femeninos, los poderes de la noche, se dan cuenta de la preñez de la madre, no quieren perder su dominio. Y se hace todo un plan encabezado precisamente por la diosa lunar, por Coyolxauqui. Es necesario interrumpir el embarazo, interrumpirlo incluso con el asesinato de su propia madre. Todos se confabulan, atacan, y para hacer breve el relato, nace el sol, pero nace ya armado, y al final él se impone, matando a su hermana y matando a muchos de sus hermanos, y haciendo que otros huyan. Todo este mito, toda esta acción, está representada ritualmente y arquitectónicamente en el templo. Está plasmado en la escultura de Coyolxauqui al pie de la escalinata. O sea, la diosa es matada en las alturas, rueda, como nos dice el mito, hasta caer vencida a los pies de su hermano. Pese a que el mito termina aquí, queda ya implícito que el sol también caerá para dar paso a la fuerza alterna. La ciudad de Tenochtitlán se planificó con base en la imagen del cosmos. El Templo Mayor estaba orientado con su fachada principal viendo hacia el poniente, tal como sucedió con los edificios principales de Teotihuacán, Tula, Tenayuca y Tlatelolco, que tenían el carácter de centros del universo. En él, estaban inmersos algunos de los principales mitos y era la morada de los dioses. Ambas partes, Tenochtitlán y Tlatelolcán, están buscando legitimar su pasado en la Tolteca. Y recordemos que Cuaucuapitzahuac, cuando ya toma el trono en Tlatelolco, lo primero que hace es expandir el comercio. Van a empezar a trabar tributo a Azcapotzalco a través de sus conquistas militares y va a generar un gran crecimiento para las dos ciudades de los mexicas. Va a hacer a su muerte la llegada de Cuautlatoa. Y Cuautlatoa, ahí la que habla, por cierto, va a tener una duda, si va a apoyar a sus hermanos de Tenochtitlán o a los cuñados de Azcapotzalco. Y mientras él duda, va a haber la toma por parte de los tenoscas de ese liderazgo en contra de Maxla. Viene, obviamente, el derrocamiento de Maxla y la conformación de una nueva triple alianza. Ahí lo que estamos viendo es que hay una gran herencia milenaria de los mesoamericanos, de los mexicas, en cómo se atribuían el poder. Cuautlatoa aparece en la matrícula de tributos como si hubiese sido vencido por Iscoac, que ha sido incluso sacrificado. Sin embargo, al parecer, no es así. Según Robert Barlow, sigue viviendo, va a gobernar 40 años y va a lograr que para 1431 se haga un documento en el cual van ellos a poder trasladar el gran mercado de Azcapotzalco, el más importante, a la sede de Tlatelolco. Es cuando va a surgir la gran sede que va a caracterizar a Tlatelolco. Y, obviamente, también se va a reflejar en la arquitectura de los recintos sagrados de Tenochtitlán, de Tlatelolco. Esto es interesante lo que nos cuentas, porque, además, a partir de esos años, 1431 aproximadamente, las dos ciudades van a empezar a desarrollarse de una manera importante. La expansión empieza por todo lo que es buena parte de Mesoamérica. En fin, vemos reflejado ese crecimiento de ambas ciudades a través de todo el proceso de crecimiento del Templo Mayor mismo, tanto el Templo Mayor de Tlatelolco como el Templo Mayor de Tenochtitlán. Tenemos indicadores muy importantes. La etapa 2 de los dos recintos, al igual que el de Tenayuca, tiene las mismas características, los materiales, orientación, medidas, etc. Después vemos en la etapa 5 el crecimiento, el surgimiento de lo que llamamos los templos rojos, tanto en Tenochtitlán, y aparecen simultáneos. Después, la etapa 6, que vamos a tener en los tres sitios, también aparece el moño de papel plegado en el desplante de los dados en las alfardas. En fin, la arqueología nos ha reportado un desarrollo en paralelo. Ahora bien, cuando empiezan de la etapa a la liberación de Azcapotzalco, a 1473, efectivamente en los recintos se ve una fiebre constructiva que va a reflejar el poder del Mexica sobre todos los grupos vencidos. Yo quiero hablar un poquito sobre algo en que concibieron los pueblos náhuatl y que revela, en cierto modo, el meollo de su visión del mundo. Ellos tienen esta expresión en náhuatl. Xochitl cuícatl, que quiere decir flor, canto. Por ejemplo, de Zahualcóyotl, en un poema de la colección de cantares que está aquí en la Biblioteca Nacional, dice Ahora lo sabe mi corazón, escucho un canto, contemplo una flor, que no se marchiten. ¿Qué quiere decir flor y canto? Después de mucho análisis de textos, he llegado a la conclusión, y mi maestro Garibay también, que flor y canto quiere decir lo bello, el arte, la verdad, lo que importa al ser humano más íntimamente. ¿Por qué? Pues la flor es la belleza, ¿no? Y el canto también, la palabra, pero vuelta, canto. La palabra en la forma más humana y más a la vez halagüeña. Fue en Hueso 5, a fines del siglo XV, cuando el señor Tecayi Watson reunió un grupo de sabios y poetas y les dijo, quiero que me digan qué significa flor y canto. Parece un diálogo platónico. Algunos han dicho, este lo inventó usted. Aquí está el texto, aquí está el texto, en náhuatl. Dice Tecayi Watson, he reunido a esta gente para que me digan qué piensan. Yo pienso que flor y canto, tal vez sea lo único verdadero en la tierra. Y llega un señor que se llamaba Ayocuan de Tecabachalco, y él dice, las flores y los cantos son inspiración divina, pero nosotros las echamos a perder. Y viene otro y dice, para mí flor y canto es con lo que recubro mi cabaña para sentirme de alguna manera arropado en la tierra. Y viene otro que se llama Akiautzin de Ayapanco, y dice, flor y canto, es como cuando consumimos hongos alucinantes de Onanácatl, y vemos visiones de colores, y después quedamos cansados, y todo se desvanece. Y viene otro y dice, flor y canto, es lo que nos muestra que el ser humano puede decir palabras verdaderas. Y así van continuando, uno tras otro, dando su parecer. Es bellísimo. Y esto está en el núcleo del pensamiento náhuatl. Yo publiqué como tesis, después de que lo presenté aquí en la UNAM, en 1956, la filosofía náhuatl, y allí tiene un capítulo especial, la flor y el canto. A diferencia de Aristóteles, de Santo Tomás de Aquino, de Hegel, de Marx, que son filósofos racionalistas, esto es poesía. Esto se parece a Platón, a Kierkegaard, a Unamuno, a Bergson. Yo pienso que es filosofía. Y esto es algo aplicable a nuestra vida de hoy día. Yo personalmente creo en la flor y el canto. Para mí esa es la vida. Flor y canto tiene un mensaje para el ser humano de hoy. Al final del diálogo de Callehuacin dijo, quiero decirles que la amistad es como una lluvia de flores. Ved, contemplad, como una mazorca dorada se nos torna un collar. Y dice, flor y canto es lo que hace posible la amistad. Es muy bello. Lo que estoy diciendo aquí es una probadita, porque en realidad el pensamiento de flor y canto permea toda la filosofía, digamos, de los antiguos mexicanos. Ustedes vean a los artistas de hoy, a los que fabrican papel de amate, a los que hacen la cerámica. Ellos tienen la flor y el canto. Están en su alma, ven flores y sienten de que brota de ellas un canto. Eso es lo que yo quería reflexionar con ustedes. Actualmente, la arqueología que tú practicas en Tlatelolco, la que se practica aquí en Tenochtitlán, nos muestra en Tenochtitlán una riqueza, por ejemplo, escultórica, impresionante. Sin embargo, en Tlatelolco salvó una pequeña escultura de un ejecal que tú encontraste en uno de los templos y algunas otras más. En realidad, diríamos que no está, no hay esta escultórica. Yo siempre he pensado que al momento, en 1473, en que se domina Tlatelolco, pues también los mexicas deben haber cargado con todo aquello para acá. Precisamente lo discutía muchísimo con el doctor Felipe Solís, cuando estábamos en aquellos procesos de exploración ya desde hace más de 15 años, en el que él decía que Tlatelolco, por su carácter de posteca, de comerciante, no necesitaba la escultura. Sin embargo, la escultura es la representación de las deidades que hacen posible toda la mecánica social del grupo mexica. Y efectivamente, coincido contigo, que es la guerra de 1473, en toda la usanza y la costumbre que tienen los mismos mexicas de ambas partes, es cuando capturan a una población esquitales, a sus dioses. Lo traen a Tenochtitlán, al ombligo del mundo, a la casa de los dioses cautivos. Y esto lo podemos ver gracias a la arqueología. Las últimas etapas de las 7, las 6, prácticamente la mitad de las 5, es arrasado en la conquista, cuando viene la orden de Hernán Cortés de arrasar ambos recintos. Pero de la etapa 4, de la etapa 5 hacia abajo, en el subsuelo, de todo este crecimiento de los grandes recintos ceremoniales, se ha podido constatar que efectivamente hay escultura en Tlatelolco. La tenemos en el Templo de Jeca que acabas de mencionar, también en lo que era uno de los barrios, hacia la parte suroeste, que ahora hay una iglesia llamada de Los Ángeles. Era un barrio mucho, muy importante, y era dedicado al comercio, precisamente. Y ahí se encontró una escultura de una ciguateteo. Y en los salvamentos que llevamos trabajando de dos años para acá, desde Insurgentes hasta Cacitepito, hemos encontrado esculturas en casas de habitación. Ya tenemos vestigios de la calzada que iba al Tepeyac, por ejemplo, y a los lados las casas, y cómo el sistema constructivo es muy uniforme. Es decir, que al momento de la expansión, después de la guerra de Cortázar, van ellos a crecer de una manera impresionante, y sobre todo por el comercio. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Tenochtitlán en 1520, Moctezuma II era el gobernante, y el Templo Mayor estaba en su última etapa constructiva. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc, que sucedió a Cuitláhuac, fue hecho prisionero y cayeron Tenochtitlán y Tlatelolco. Con el retorno de Cortés y sus huestes para sitiar Tenochtitlán, se dio el comienzo de los combates. Hay que recordar que hay una idea muy extendida de cómo 800 españoles o 1.000 españoles lograron conquistar todo un imperio. La verdad es que eran 800 españoles más miles y miles de contingentes indígenas enemigos de los mexicas y que eran tributarios de ellos o temían ser conquistados por el mexica. Estos se unen a los españoles y es así como se van a dar estos cruentos combates por la toma de Tenochtitlán. La estrategia de Cortés fue muy, muy clara. Uno de los primeros actos que hizo fue cortar el agua potable que abastecía Tenochtitlán. Después, por varias de las calzadas, puso varios de sus grupos, varias de sus tropas, entre españoles e indígenas, para poder ir avanzando, tomando paso a paso la ciudad Tenochtitlán. Finalmente, el último reducto de defensa de los mexicas tenochtitas y los mexicas tlatelolcas fue precisamente Tlatelolco. Hacia allí se fueron reagrupando y allí es donde va a ser hecho prisionero Cuauhtémoc por las fuerzas españolas. Hay un relato muy interesante escrito por indígenas anónimos de Tlatelolco que sabemos que lleva el título de Relato de la Conquista. En él se nos dice de cómo fueron aquellos últimos días en que el conquistador español y sus aliados indígenas van finalmente a tomar Tlatelolco. El relato dice así. Y esto fue todo. Habitantes de la ciudad murieron dos mil hombres exclusivamente de Tlatelolco. Fue cuando quedó vencido el Tlatelolca, el gran tigre, el gran águila, el gran guerrero. Con esto dio su final conclusión la batalla. Fue cuando también lucharon y batallaron las mujeres de Tlatelolco lanzando sus dardos. Dieron golpes a los invasores, llevaban puestas insignias de guerra, las tenían puestas. Sus faldellines llevaban arremangados, los alzaron para arriba de sus piernas para poder perseguir a los enemigos. Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. El 13 de agosto de 1521 cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. Ese día, el joven tlatoani mexica Cuauhtémoc es llevado prisionero ante el capitán español. Frente a frente, Cuauhtémoc le dirige las siguientes palabras. Señor Malinche, he hecho lo posible en defensa de mi ciudad y ya no puedo más. Por lo tanto, toma el cuchillo que tienes al cinto y mátame luego con él. Estas palabras le son traducidas por Jerónimo de Aguilar y por la Malinche al capitán español. Sin embargo, Cuauhtémoc no quería decir mátame luego con él. sino sacrificame, que es un concepto muy diferente. Era el destino de los guerreros capturados en combate, el ser sacrificados y ofrendados así a su dios, Huichilopochtli. Allí empezaba la incomprensión de una cultura y otra. Allí daba comienzo lo que es el México de hoy. Guichilopochtli.com ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal